Bruno Méndez, está con nosotros también nuestro director del primer equipo, Antonio Nelson Silla, y si les parece vamos a comenzar. Bruno, tu opinión acerca de llegar a un grande del fútbol mexicano, ¿cómo es el Deportivo Toro? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Estoy muy muy contento de estar aquí, era lo que quería. La verdad que todos hicieron un esfuerzo muy grande para poder, para que yo pueda estar aquí, y bueno, como dijiste, feliz de estar en uno de los, en ese equipo más grande de México. Saludamos en la sesión de preguntas y respuestas a Andrés Islas de Fox Sports. Adelante Andrés, buen día. ¿Qué tal Bruno? De este lado, Antonio, buen día. Primero preguntarte, ¿cómo se ve este acertamiento con Toluca? Y segundo, ¿por qué elegir este equipo con ofertas de Brasil y también de Europa? Gracias. La realidad es que no solo en este mercado, sino hace dos o tres mercados que ya me vienen buscando. Creo que un poco la, la, esa búsqueda fue lo que me llamó la atención y aparte de eso que están armando un equipo para ser campeón. Tenía ofertas, verdad, de Europa y de Brasil, pero me terminó cerrando esta porque, este, la ambición que tiene el club, la cabeza que tiene el club y los jugadores que están contratando es para ser campeón. Y entonces fue lo que, lo que más me llamó. Siguiente pregunta, saludamos a Carlos Vázquez, del informante. Adelante Carlos. Buenos días Bruno, bienvenido Toño. Gracias por estar con nosotros. Preguntarte sobre, llegas a un equipo donde la presión mediática o más que nada de la afición, pues prácticamente es, este, pulsante, ¿no? Catorce años sin un título de cualquier competencia, es la presión. La afición sí está entregada cada ocho, cada quince días con el equipo, pero también está cansada de que no ha habido resultados en estos catorce años. ¿Qué comentario puedes decir respecto a esa presión, cómo la pudieras manejar con el equipo y qué tanto sabes, pues precisamente de todo lo que ha pasado, Néstor Luca, en estos años? Sí, sin duda que yo creo que todo el equipo eso lo tiene en cuenta. Creo que en el día a día se trabaja para hacer y para romper esa racha de catorce años. Obviamente, como te digo, un equipo grande tiene que ser el campeón, entonces lo que vamos a buscar es eso. Y como dijiste vos, creo que la presión en el día a día se siente porque todos tenemos ganas de eso, de cumplir ese objetivo. Entonces es trabajar y seguir trabajando día a día para poder cumplirlo. Siguiente pregunta, saludamos a Jesús García de Big World Sports. Adelante. Gracias, Maui. ¿Qué tal? Esteban, un nuevo saludante. Con mucho gusto también darte la bienvenida aquí a México. Precisamente, ¿cómo ha sido tu llegada aquí a la capital mexiquense? ¿Qué has tenido la oportunidad de platicar con compañeros? ¿Qué significa compartir vestuario con Fede, con Maxi también, que se espera su regreso? ¿Cómo ha sido esta incorporación tuya con el plantel? Y también un mensaje que le quieras dejar al aficionado de los Diablos Rojos en Toluca. Gracias. Bueno, la verdad que antes de llegar hablé mucho con Maxi, con Papo. Me convenció, la verdad. Me dijo que el club era increíble, que la ciudad era muy linda. Y bueno, también platicando un poco acá y hablando con los compañeros. Obviamente tengo muy pocos días con los entrenamientos y la vuelta que tuve que dar, no recorrí mucho. Pero bueno, más que nada, lo importante es que el club, la infraestructura que tiene el club es espectacular. Nos brinda todo. Se nota que hay gente que trabaja. Entonces es importante para conseguir lo que queramos. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Y bueno, para los aficionados es que, como dije anteriormente, vamos a buscar el título, sea cual sea, y bueno, que vamos a dejar todo en la cancha para que ese objetivo se pueda cumplir. Siguiente pregunta. Saludamos a Jesús Quesada, de Milenio Estado de México. Adelante, Jesús. Gracias. Bienvenido. Preguntarte sobre tus objetivos aquí en el fútbol mexicano, en el Deportivo Toluca, y si dentro de esos objetivos a futuro está el regresar a Europa, al fútbol europeo. No, yo hoy en día pienso, pienso acá. En el día a día, en cumplir el objetivo que vengo diciendo, que es ganar un título con esta institución. Y mi cabeza hoy en día está acá. No pienso más en nada que acá. Y bueno, trabajar día a día para poder estar lo más pronto posible dentro de la cancha, dentro también acostumbrarme a lo que me pide al profesor. Y bueno, eso es un poco la respuesta. Siguiente pregunta. Saludamos a Dionéio Hernández de El Valle y exportarnos adelante de Dionéio. Buenos días, Bruno. Preguntarte si ves en Toluca la oportunidad para poder consolidarte y llegar a la selección mayor, por supuesto, o tener más oportunidades. Y nada más a veces no me cae. Antonio, preguntarte si es, Bruno, el último refuerzo o si la afición puede esperar algún tapado más. ¿Querés responder vos primero? ¿O le hago una pregunta después, no? Yo era el refuerzo, no sé, no tengo tanta información todavía. Pero bueno, con respecto a la selección, obviamente es uno de los objetivos que tengo también en mi carrera. Estuve en las eliminatorias, estuve un paso de la Copa América y obviamente quiero volver, tengo muchas ganas. Como se notó, ahora en la Copa América hubo tres jugadores de la selección uruguaya jugando acá en la Liga Mexicana. Entonces, primero que nada, poder jugar para mostrarme y después también con ganas de volver, sin duda. Siguiente pregunta, saludamos a José Luis y a Nadezcado. Ah, perdón. Ah, perdón, estúpido. Le respondo yo, ¿eh? ¿El soy? Sí. No sé si yo igual sin micrófono, ¿no? ¿O no? No, el tema de los refuerzos, por lo pronto estamos bien, depende si hay alguna salida o no. Si hay una salida de algún futbolista que tenemos contemplado, quizás puede haber otra situación, pero por lo pronto es lo que hay. Dirían por ahí. Siguiente pregunta, saludamos a José Luis Mercado de Posta Deportes. Adelante, José Luis. Gracias, hermano. ¿Cómo es otro? Bienvenido. Buen día. Diría a mi amigo de ley, a ver si no me regañan. Es un par de preguntas. Gracias. La primera de ellas, en tu presentación hacías mención y retomó mucho el hecho de decir que serán tres. Con lo que acabas de decirnos de que hablas mucho con Max y que él te convenció. Si crees que Maxi vaya a regresar a Toluca, crees que tenga esa posibilidad de salir, porque se ha hablado mucho incluso de grandes clubes en Europa, preguntarte también cómo te encuentras, si estás listo para jugar administrativamente, estarías en posibilidades de participar a la brevedad. Y una tercera de tu opinión de la eliminación de Uruguay que te convirtió. Gracias. No. La primera me la olvidé. Que si realmente crees que no hayan hacerte eso. No, no, no. La quería saltear nomás. Ojalá, ojalá. La verdad que el deseo mío es que yo lo conozco hace tiempo a Maxi, que sea lo mejor para él, que sea lo mejor para el club. No sé lo que va a pasar porque en realidad no tengo ninguna información de verdad. Así que bueno, como te digo, que sea lo mejor para los dos, para el club y para Maxi. Con respecto a la eliminación de Uruguay, la verdad que con fe estábamos hinchando mucho para que llegue a la final, obviamente. Todo uruguayo quería eso. Había muchas chances. Se notaba que el equipo estaba muy fuerte. Y bueno, fue una lástima porque había jugadores para poder llegar y para poder salir campeón. Pero bueno, sigue esto, sigue. Hay un mundial ahí a la vuelta de la esquina. Así que bueno, obviamente siempre vamos a hinchar por nuestra selección. ¿Y cómo te encuentras, perdón? ¿Estás para jugar? Ah, sí. La realidad es que vengo de un tiempo parado, de un mes parado. Estoy entrenando también doble turno para poder estar lo más rápido posible. Y bueno, estoy dispuesto a lo que el profesor diga. Si necesito uno día más o ya estoy, el profesor lo va a decidir y es lo más correcto, me parece. Gracias. Última pregunta. Saludamos a Edwin Saravia de Dos Minutos Más. Adelante, Edwin. Muy buenos días, Bruno. Bienvenido a México. Bienvenido a Toluca. Gracias, Mau. Bueno, pues preguntarte cómo buscar ser este gran referente de esta línea que vienes a reforzar por parte de Toluca. ¿Cómo buscar ser un gran referente? Porque ahora sabemos que se ha reforzado mucho esta parte defensiva de Toluca. ¿Cómo buscar ser un líder en esa parte? Gracias. Ya vimos el otro día cómo jugó Luan y Fede. Yo creo que la cabeza de ellos dos ya de por sí son referentes, los dos. Obviamente hablando todos los días con ellos para poder llegar lo más rápido posible y para poder saber lo que pide el profesor. Pero bueno, yo creo que no va a haber problema con ese tema porque, como te digo, hay buenas cabezas, hay buenos pensamientos. Estamos todos encaminados. La verdad que es un grupo que me recibió muy muy bien. Estoy muy agradecido con ellos también. Y bueno, yo creo que la cabeza de todos es un poco la misma que es ganar un título. Bueno, antes de concluir la conferencia de prensa vamos a solicitarle a nuestro director del primer equipo, Antonio Nelson Siña, entregue a Bruno Méndez el compromiso de entrega total para que lo firme. Y bueno, ya con esto vamos por terminar la conferencia. Muchas gracias. Gracias.